¡Yeah! Bueno, ahora vamos a Minnie, la pareja de Minnie. Bien, vamos a hacer a Minnie. Minnie, Minnie, Minnie. Vamos a Minnie, Minnie. Y la práctica hace el maestro. ¿Entiendes? La práctica hace el maestro. ¡Yeah! ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Ah, mi germa! ¡Mice! ¡Jeffrey! ¡Great job! ¡Cool! Mickey Mouse and Jeffery. Mickey Mouse and Jeffery. For every letter sold our man are high, 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 high. Come along and sing a song.